Precisamente por eso cuando se discuta su ponencia, Álvaro Hernán Prada estará siendo imputado como autor del soborno a los testigos del caso Uribe, que esta semana no solamente tiene programadas las audiencias del expresidente, sino también las de los demás partícipes en el presunto fraude procesal. El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, que ha generado otros expedientes paralelos por presunta manipulación de testigos, vuelve a reactivarse esta semana. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Este viernes 17, Uribe se convertiría en el primer expresidente de Colombia en enfrentarse formalmente en juicio. ¿Qué sigue, Uribe? En octubre de 2025, el proceso podría prescribir. Anunciarme a mí es como anunciar el diablo. Para la fiscalía hay suficiente material para probar que Uribe Vélez coordinó, dirigió y patrocinó una estrategia para lograr testimonios, documentos y pruebas para beneficiarlo a él y a su hermano Santiago en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad. El miércoles anterior, 15 de mayo, también iniciaría el juicio en la Corte Suprema contra el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, uno de los ponentes del proyecto de formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña. La fiscalía anunció esta semana que el próximo jueves 23 de mayo imputará cargos a Enrique Pardo Hatch y Samuel Arturo Sánchez, quienes habrían ofrecido beneficios al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo principal del caso, para que se retractara de las acusaciones contra el expresidente. El abogado Diego Cadena, que también habría ofrecido beneficios a Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, con el mismo fin, ya está en juicio.